¡Suscríbete al canal! En pantalla, señoras y señores, tienen a las 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Hoy anotado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con la asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área. Un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. La pasión táctica. Modric. Marc Pacincio. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Y van Rakitic. Con la pelota Sergio Busquets. Rakitic. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! La ha dejado la pelota Justicia, el rival. Estos dos futbolistas en los que nos vamos a centrar son definitivamente decisivos en sus respectivos equipos. Al menos eso creo yo. Yo no sé lo que nos van a enseñar, pero lo que tenemos seguro es que habrá goles. Y sigue con la pelota. Ahora Jordi Alba. No logra pasar bien la pelota. ¡Ah! Benzema. Se viene y está acompañado. La pelota de Casemiro. Marco Asensio. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Pierden el balón. Bastante complicado desde esa distancia. La pelota que se escapa y el Real Madrid que tiene esta gran oportunidad. Balón cargado de peligro. ¡Vaya! ¡Vaya, por tu nivel que se acaba de perder! Kroos buscando quien remate su córner. Llegó la bocha a la área y la rechaza. ¡Se va a animar! Y el arquero que se queda con una pelota era crítico el momento. ¡Germont England! Busquets. Rakitic. Sergio Roberto. Messi. Ivan Rakitic. Lionel Messi. Suárez. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Con la pelota Carabajal. La pelota de Casemiro Kroos Luka Modric Marco Asensio Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo Modric Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Y llegó a la pelota y le costó mucho Filipe Coutinho Atento que desde ahí le puede pegar Con la pelota Sergio Busquets Dibuje el maestro, ahí están Se la presta, la devuelve, la entrega La regala, es impresionante Luis Suárez Jugada que no termina en nada Y lo rechazaron fuertemente Ahí le pega Se mete en la trayectoria de la pelota De nuevo se cruza Para ese cuñado incómodo Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Con la pelota Sergio Busquets Ahí está Messi Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí está, el árbitro nos dice Que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie 0-0 Ahora que cumplimos los primeros Se reinicia el clásico partido Igualado entre Barcelona y Real Madrid Bueno que siguen con nosotros Este partido seguro traerá Mucha emoción El empate le garantizo Se va a romper Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Se está quedando sin recurso Lo están apurando Messi Gerard Piqué Busquets Es un artista con la pelota Serti Roberto Iván Rakitic Marcelo Benzema Modric Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Busquets Ahora Rakitic Muy bombazo Y como dice Fernandito El peluche Con la pelota carabajal Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Vamos a meter este cambio Que ya volvemos a comenzar La claridad con la que juega Toni Kroos Es maravillosa La pelota voló Por ahí Facilidad total Para el arquero Si fuera repartidor de pizza La llevaría todas Antes de los 15 minutos Y ahí le pega la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Se va a aplaudir! ¡Se va a lograrse! ¡Lo ha clavado el cuadro blanco! El primero en el Clásico Muchos ojos de todo el mundo Puesta en este partido ¿Cómo terminará? Y es que seguimos con el partido 1-0 Rakitic Luisito Suárez Iván Rakitic Coutinho ¡Ay! ¡Coutinho! ¡Entravesación de la de Coutinho! ¡Qué enorme pase! Se lamentan los jugadores Ya la reventaron ¡Ese es León Messi! ¡Ay! ¡Llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro! ¡Lateral que favorece al Barcelona! Habrá que entender este cambio De algún lugar Porque estaba teniendo Un muy buen partido Será para hacer algún ajuste táctico Pero es uno de los que menos pensábamos Iba a dejar la cancha Clement Lenglet Felipe Coutinho Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar Alguno libre Ahí le entrega de nuevo Sale el arquero Buscando la pelota Con los puños Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Son menos de 10 Los minutos Que le quedan al partido Tony Kroos Gerard Piqué El público que grita Le empate Ivan Rakitic Tony Kroos Han aguantado hasta ahora Podrán aguantar esa mínima diferencia En los 5 minutos que quedan Cómo se exaspera el rival Es que saben que no le pueden sacar La pelota Al contrario La juegan con tranquilidad Y no la prestan Se dan cuenta que tocar el balón Es lindo Lo que pasa es que Mientras das más toques Es una muestra De un juego en equipo Jugamos 120 segundos Más de fútbol en este Iván Rakitic Gerard Piqué Se ha terminado el partido Lo da en el Real Madrid Derrota es derrota Igual como sea Pero no contra cualquiera Gracias por ver el pasado Algo